¿Qué tal amigos? Bienvenidos a PBO Digital. Esos son los titulares de la hora. El Perú sin abogado. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Ceballos, sostuvo que se está evaluando un perfil para contratar a un abogado en Estados Unidos que represente al Perú frente al gobierno norteamericano en el proceso de extradición que se le sigue al prófugo exmandatario Alejandro Toledo. Acuña sobre su doctorado. El líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, reconoció en Panorama que no escribió solo su tesis de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, pues tuvo un equipo de redacción. El excandidato presidencial dijo que recurrió a eso, puesto que una tesis no es que pase fácil. Por ingreso a oficinas. El fiscal anticorrupción Reinaldo Avia abrió investigación a Rosa Venegas, ex asesora de Pedro Chávarri y tres policías. La Fiscalía intervino en las oficinas de la Fiscalía de la Nación y la Gerencia de Seguridad. Autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional continúan con los trabajos de recuperación de cadáveres e identificación de los mismos tras el colapso de una pared y techo del Hotel Alhambra en la ciudad apurimeña de Abancay, cuando se celebraba un matrimonio. Preliminarmente se informó que son 15 hasta el momento los fallecidos. Testimonios tras la tragedia Parte de la familia del novio ha fallecido es el testimonio de una sobreviviente a colapso de pared en boda en Abancay. Urpi Camacho fue una de las asistentes a la boda que se realizó en el Hotel Alhambra de Abancay y aseguró que los representantes del hotel pretenden no asumir su responsabilidad. Ese fue el resumen de las noticias aquí en PBO Digital. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!